Hola que tal mi querido familia bolivarista día previo al importante partido del día de mañana así que vamos ya con la actualidad de nuestro club Nuestros jugadores emprendieron el viaje el día de ayer rumbo a tierras brasileñas, concretamente a Fortaleza donde llegaron pasadas las 10 de la noche de ahí de inmediato a descansar y ya para hoy hay previsto un único entrenamiento ya en horas de la tarde antes de subir el avión algunos jugadores hablaron entre ellos Rubén Cordano quien dijo lo siguiente No, yo creo que si vamos con la mentalidad positiva la mentalidad de en todo caso no perder vamos a tener posibilidad de poder luchar hasta el final de hasta la última fecha que es con Nacional Argentina entonces tenemos la mentalidad esa de ir a Brasil hasta acá en un estado muy positivo y que me da la ilusión de seguir luchando hasta el final Otro que habló fue Álvaro Rey un jugador que fue de lo más destacado en el partido ante Will Stelman y que apunta a titular el día de mañana pero vamos con lo que dijo el mediocampista español Creo que hemos hecho buenos partidos ahora de casa y creo que hemos merecido algún punto más del que llevamos y vamos con toda la ilusión del mundo para ganar el partido Ahora mismo estamos obligados a ganar, está claro porque una victoria nos pondría en el primer puesto y dependeríamos de nosotros mismos así que está claro que la victoria ahora mismo es obligatoria Eso es lo que dijo Álvaro Rey un jugador que posiblemente formará parte de la delantera de nuestro conjunto acompañando a Erwin Sevedra y a Leo El Tanquer Ramos y por último también habló nuestro entrenador Nacho González quien dijo lo siguiente Fue una gran ilusión por poder conseguir una victoria y seguir dependiendo de nosotros a ver si somos capaces de conseguir los tres puntos que estoy convencido de que sí y salir dependiendo de nosotros Si ganamos dependeríamos de nosotros y eso es lo más importante Bueno, como siempre los que siguen confiando en nosotros esperemos darles una alegría Alguien quien no habló, no hablará y que tampoco formó parte de la expedición que partió rumbo a Brasil fue el defensor uruguayo Felipe Carvalho quien una vez más se queda fuera de la convocatoria y una vez más por molestias físicas de última hora como os he dicho desde el club lo del defensor uruguayo está empezando a pasar de preocupante a indignante ya que un jugador que venía con la vitola de ser el líder de nuestra defensa apenas ha jugado con nuestro club Empieza a haber ciertas corrientes de rumores por parte de medios que dicen ser oficiales de nuestro club que apuntan a que el jugador no tendría ganas de estar en nuestro club o no se habría adaptado bien a nuestra ciudad por lo que incluso se estaría pensando en una rescisión de su contrato y en esta misma situación, y me preocupa más se encontraría el joven talento boliviano Harry Céspedes Cosas raras que pasan en nuestro club se fue nuestro médico, ahora entra otro jugadores que entran y salen de convocatorias jugadores que siguen entrenando con equipaciones HOMA ya hemos tenido nuestra primera baja en orden dirigencial ya que invitaron a Carlos Benavides a que abandone nuestro club porque que no nos tomen por ingenuos al decirnos que se fue por cuestiones personales porque no fue así, le invitaron a que se vaya del club y ahora el tema de Carvalho y Harry Céspedes que salvo sorpresa lo más probable es que salgan del club una lástima y me da mucha tristeza ya que es el club al que amo que nuestra institución se ha llevado por personas que no aman nuestro club y que el único que dice amarlo lo dirige a muchos kilómetros de distancia y deja ese control a personas que como he dicho antes no aman nuestra institución en otro orden de cosas y ya volviendo a la Copa Sudamericana que me voy del tema hoy se juega el otro partido de nuestro grupo entre Bilsterman que recibe en Cochabamba a Arsenal de Sarandí así que tendremos que estar muy pendientes también de este encuentro ya hasta aquí las noticias del día de hoy mañana ya estaremos con la previa del partido no olviden suscribirse como siempre digo Bolivarista en las buenas y más Bolivarista en las malas un fuerte abrazo mi querida familia celeste que lástima lo que pasa en nuestro club adiós dale, 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 dale como a Cadeña chau 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 chau